Cambiamos rotundamente en el rumbo de la información porque tenemos que hablar ahora del envío de apoyo militar de Estados Unidos a Israel. Ha prometido el gobierno norteamericano que va a contribuir de la forma que sea necesaria y en el tiempo que sea necesario a la defensa de los intereses territoriales y también de sus propios intereses vitales como nación israelíes frente al ataque que los grupos terroristas, por ejemplo, de Hamas y Hezbollah han llevado adelante en los últimos días. Estas imágenes que estamos viendo fueron compartidas por las autoridades y muestran justamente de forma borrosa la llegada del carlamento a Tel Aviv. Es una forma de hacerlo para mostrar cierta discreción en cuanto al material que efectivamente ha llegado pero ellos han asegurado que se trata de tecnología militar avanzada. Estados Unidos a Israel. ¿Cómo crees que toma, sobre todo, la oposición de los Estados Unidos, Brian, este envío de cargamento? Porque convencamos que Estados Unidos ya viene colaborando ampliamente con Ucrania. Es un poco parecido, Cecilio, a lo que hablábamos hace algunos minutos atrás respecto a la situación de la Unión Europea. La cuestión particular aquí tiene que ver con la situación administrativa, parlamentaria y ejecutiva que viene llevando adelante internamente Estados Unidos en los últimos días donde estuvo al borde de cerrar la administración por estos tecnicismos incluso con McCarthy terminando fuera de la Cámara de Representantes como autoridad donde justamente se estaba debatiendo el presupuesto y uno de los resultados en ese ajuste, podríamos decir, de cuentas que ha llevado adelante para poder subsistir la administración, al menos en este formalismo fue dejar de lado la ayuda económica a Ucrania. En medio de todo eso llega esta situación que genera, lógicamente, rispideces pero si hay algo que tiene en claro Estados Unidos como política exterior es de qué lado del mostrador se va a parar siempre y de qué forma va a contribuir en eso, al menos inicialmente. Y acá estamos viendo una muestra más de ello. ¿Cuál es el caudal que tiene Estados Unidos en cuanto a cargamento, equipamiento, de apoyo ante ahora, ante esta situación, frente a lo que hablábamos antes, lo que mencionaste de Ucrania? Bueno, hemos mencionado en gran cantidad de oportunidades los envíos que Estados Unidos hace, no solamente de armamento sino también de ayuda humanitaria, como así también transferencia de conocimiento en el uso de los sistemas de armas occidentales que de pronto Ucrania tiene que utilizar. Entonces, resulta imposible poder poner en números de cuánto ha ayudado Estados Unidos hasta ahora a Ucrania. Habría que hacer, digo, en términos concretos, la sumatoria de la ayuda militar enviada en cuanto a armamento, medios y vehículos. Pero hay una transferencia de conocimiento y de contenidos que es imposible cuantificar y que además muchas veces nos encontramos como situaciones como la que vemos en pantalla ahora. La información que se brinda a los medios de comunicación internacionales es también borrosa, digámoslo así, porque no le interesa a ningún gobierno dar precisiones sobre cuánto y qué tipo de tecnología le está brindando un país que está librando una guerra. Es decir, para uno es curioso, puede sonar hasta pintoresco poder mencionar qué tipo de armamento se está utilizando, en qué medida, pero para ellos puede resultar una cuestión de vida o muerte, que el enemigo de ellos pueda saber o no cuál es justamente ese tipo de tecnología o en qué cantidad lo dispone. Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, en el caso de tu pregunta, Cecilia, hablamos de Ucrania, se nos dice que se van a enviar, por ejemplo, tanques Leopard, pero no se dice exactamente qué día se va a entregar, en qué cantidad y en qué lugar se va a disponer. Gracias, Brian. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Primeras Noticias en la mañana de Canal 26. Hasta las 9 los acompañamos.